Bienvenido al canal de Tony, continuamos con las misiones de Bonta, en este caso la número 11 Descanso, pero no demasiado Hola, soy Tony, con el personaje Carlo Manoel Grande, Yupuka, nivel 107 del Servidor Alma Estoy en Bonta Centro, en la milicia, en menos 33, menos 56 Porque soy de alineamiento bontariano neófito nivel 10 y quiero mejorarlo Para ello tengo que hablar con Amagiro y que me dé una misión Según las últimas informaciones que has conseguido, creo haber encontrado una manera de sabotear la puerta de Brakma Voy a comentárselo a mis superiores, te agradezco lo que has hecho Pedir una misión Estás de permiso hasta mañana, vuelve a verme más tarde para que te encomiende otra misión Estoy de buen humor, o sea que toma estos mil camas para tus gastos de desplazamiento Y para pagar la ronda en la taberna Pero no abuses de la bebida y mantente en forma, pronto te voy a necesitar Cierro el diálogo Y me da la nueva misión Descanso, pero no demasiado Que consiste en que Amagiro te ha pedido 20 bastones de madrucha para entrenar a sus tropas Llévale 20 bastones de madrucha a Amagiro La recompensa 39.700 puntos de experiencia Pero atención que hemos conseguido un permiso de 24 horas Este permiso de alineamiento indica que estás utilizado a dejar tus funciones durante un día entero Recibo mil camas Y si me voy a objeto de misión veo que hay un permiso de 24 horas Por lo tanto hasta el día siguiente no voy a poder hacer esta misión de descanso Pero no demasiado Mientras tanto he venido a menos 28, menos 61 Barrio de los leñadores Entro al taller de escultores Donde tengo a mi personaje Aníbal el Sangriento Para que me haga Los bastones que me ha pedido Amagiro Por lo tanto invitar a escupir un bastón Sale la interfaz Mostrar las recetas que puedo hacer Y necesito bastones de madrucha Que se necesitan dos maderas de prendo y tres maderas de castaño Tengo todo Doble clic Elijo los 20 Y a fusionar Por parte de un personaje y a fusionar por parte del otro Se están creando ya los bastoncitos Bastón de sencilla factura No convertirá tu herro en leyenda Daños 3 a 7 Y uno de fuerza Y bueno 20 bastoncitos Que me ha pedido Amagiro Fáciles de hacer Ya están todos los objetos fabricados Llevaré los 20 bastones de madrucha Amagiro a la posición Menos 33 menos 56 Pues han pasado ya las 24 horas que mi hijo Amagiro Hablo con él Darle los 20 bastones de madrucha Gracias Carlos Magno el Grande Siempre tan amable Por fin voy a poder entrenar bien a mis chicos Cierro el diálogo Y ahí está Pierdo los 20 bastones de madrucha Gracias a que pierdo también el permiso de 24 horas Y misión cumplida Descanso pero no demasiado Recibo la experiencia prometida Y mi alineamiento montariano es ahora de nivel 11 Pues nada más Os animo Ya sabéis que esta misión se tarda 24 horas en hacer a la fuerza Porque seguimos investigando las misiones de alineamiento montariano Hasta luego ¡Chuckles! 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 ¡Ch awak no lo 10! Senicia ¡Chunku! ¡Ch habían esperto ¡Chuko! Nirum Nirum CC por Antarctica Films Argentina